A los medios de comunicación, a la opinión pública. Hoy a las 3.39 AM, cumpliéndose 22 días del campamento en Toyocan que se sostenía en rechaza proyectos de túnel de acceso al centro comercial Galerías Toluca y retorno sobre Paseo Toyocan, los colectivos que forman parte de la agrupación Conciencia, Crítica y Acción, así como el Observatorio Ciudadano de Género y el Periodismo y Activismo México, fuimos agredidos por parte de un grupo armado de alrededor de 30 personas que arribó en cuatro camionetas cerradas al parecer tipo Explorer y un vehículo. Golpearon y despojaron a los 11 integrantes por más de 20 minutos, llevándose nuestros teléfonos, carteras y desmantelando el campamento. Dentro de la agresión de la que fuimos víctimas, las 11 personas que nos encontrábamos en el campamento, se encuentran golpes, patadas, amenazas de muerte con uso de armas de fuego, agresiones sexuales a compañeras. A través de las pruebas con las que contamos, podemos asegurar que miembros del grupo armado forman parte de la policía. Por ello, responsabilizamos al gobierno del Estado de México, a la empresa Galerías Toluca y a quienes resulten responsables de estos hechos. Iniciaremos un proceso de denuncia en todas las instancias posibles. El campamento en todo momento se desarrolló pacíficamente y sin afectar a nadie. Por ello, las agresiones de las que fuimos víctimas son un acto intimidatorio que viola los derechos humanos. Por lo anterior, hacemos el más amplio llamado a la solidaridad, ya que el día de hoy a las 4.30 de la tarde, la población del Valle de Toluca se desita en las inmediaciones del campamento para salir en movilización hacia Palacio de Gobierno. En la movilización exigiremos investigar a los autores materiales e intelectuales de la agresión, asimismo la cancelación inmediata del proyecto de túnel de acceso al centro comercial Galerías Toluca y retorno sobre Paseo Toyocan. Pues hoy queda comprobado que hay intereses económicos de parte del gobierno del Estado y Galerías Toluca para que se frene cualquier tipo de protesta, a pesar de que esta se desarrolle de manera pacífica y sin afectar a terceros. Conciencia Crítica y Acción, Observatorio Ciudadano de Género y el Periodismo y Activismo de México. ¿Cuáles son las pruebas con las que cuentan de que la policía está involucrada en estos hechos? Tenemos unas pruebas que pronto, en algún momento, las daremos a conocer. Por lo pronto las guardaremos para protección nuestra, pero sí tenemos pruebas contundentes y fuertes de que pueden... Gracias por ver el video.